¡Vaya, vaya, vaya! Parece que el señorito Thral nos dio un favor ¡Ajá, eh! Ahora sabemos por qué entraron los Goblins en la horda Estamos un poco negociando con él, tío ¿Sabes cómo me siento? ¿Por qué has abierto? No, no ha abierto Le he dado a... Le he hecho click en Thral y se ha abierto sola ¿Puedes ayudarme a salir de esta jaula arcana? No sé, pero voy a entrar con él, no puedo Te iba a decir, Dios mío, está tochísimo Te iba a decir que me sentía como McCurdy Culkin en... 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 en solo en casa, ¿sabes? En plan ahí, esperando a los ladrones ¡Ajá, te he puesto una trampa! Sí, solo que en este caso el ladrón puede hundirnos el culo Oye, bienvenidos a los jugadores, chicos ¿Qué tal? Lamento el tema de la tos, pero... Sigo enfermo Ya, tío, es que te vas a Albacete y así te va la vida Joder, Albacete Bueno, va a hablar con fan Pero... si ya lo he dicho, ¿puedes ayudarme a salir de esta jaula? No puedo continuar Completamos Si no fuera por ti... Nunca imag... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que nunca imagine? Re... reunión en cubierta Me has dicho que ya lo habías leído, por eso lo he dado a completar Tío, no No inventes Si no fuera por ti, estaría regresando a Ventormenta para desafiar ¿Cómo? 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? La puerta ha cerrado ahí La puerta ha cerrado tú Se ha cerrado la puerta Tral, ahí te quedas Si no fuera por ti, estaría regresando a Ventormenta ¡Pah! La puerta en la nariz Pero porque se lo están llevando a Ventormenta Pero si Tral no es bueno, no es un buen tío Sí, pero vamos a ver El racismo es el racismo, tío Marcin Luther King murió Y era muy bueno ¿Qué quieres que te diga? Tral no estaba en un... ¿Qué está pasando? Lo estás haciendo tú Porque para mí, ahora mismo hay un poltergeist en la habitación Nunca imaginé que volvería a verme prisioneros malos de la alianza No sabes cuánto te lo agradezco, Firion ¿Verdad? No, Firion, ¿verdad? Me reuniré contigo a la cubierta y desde allí nos enfrentaremos a ellos Pero si él solo puede hundir el barco ¡Puede hundir el mundo! Pero tú has visto la vida que tiene Bueno, 10 casos es una puta mierda Tío, aquí hay un puto mago muerto Le voy a dar a aceptar, ¿vale? La quest Yo la he aceptado ya Has desaparecido ¿Y por qué se ha vuelto a encerrar? ¿Y por qué desaparece? No entero, no entero, no me entero de nada No me entero de nada Vamos a arriba, la cubierta Es un juego de calidad, el WoW Hostia, se ha puesto a llover la hostia Mira, mira a todos los marineros que hay en el agua Se ha tirado al agua, tú ¡A los botes! ¡Mujeres y niños primero! ¿Dónde está Zral? Mujeres e indios primero, acuérdate siempre Aquí está Zral Aquí está Zral Se ha subido en una caja Y ha empezado a hacer un discurso de rayos ¡Hola, chaval! ¡El emperador, chaval! Acaba de hundir un barco Es... 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 Bienvenido al Grand Line, chaval A ver, vamos a hablar con él Habla tú Mi misión es demasiado vital Para dejar que estos entrometidos Continúen rastreándonos Dependo de nosotros ponerle fin a este asunto De una vez... Pero ¿cómo estas mierdas han encarcelado a Zral? Con magia arcana Un mago de nivel 7 le tenía preso Hermanos de la tierra y del fuego Escuchadme, hermanas del agua y del aire Atended mi alma Acerot se encuentra en el límite Su existencia se acerca a su fin Prestadme vuestro poder como hicisteis en tiempos pasados con mis ancestros Permitidme encarnar vuestra voluntad a través de esta hija de Kertan Ayudadnos a poner fin a aquellos que nos impiden sanar el mundo Dios mío, pero ¿cuántas personalidades tiene este señor en su interior? Es que estoy hablando en las lenguas de Mordor De Mordor De Mordor ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? Un puto tornado Que se te ha llevado volando Tengo que darle al 1 todo el rato Estoy lanzando rayos Me he convertido en el emperador Me he convertido Somos uno de los titanes De Hércules, tío Joven Anakin, joven Anakin No quieres ser parte de mi De mi lado oscuro ¿Por qué no puedo lanzar más mierdas? Si hay que matar a 50 ¡50! No sé para qué me ponen uno Si no funciona el puto uno Esto está mal Si... Ya me ha dado 50 Si yo tiro rayos al agua Deberían morir todos los que hay en el agua Por aquello de las leyes físicas y tal ¿Qué pasa? Estoy volando hacia la isla otra vez Y yo, yo Me he convertido en el tornado ese de Hércules, tú Si es lo que he dicho, tío Que eres el titán de viento No me escuchas Es que no me haces ni puto caso Es que menuda mierda de compañero Me cago en la leche puta, tío Yo no doy mi vida por ti Pues no la deis Voy a matar Voy a matar Voy a matar tigres ¿Con el relámpago no funciona? Sí A veces es que solamente es súper efectivo contra marineros Si funciona No funciona, no mientas ¿Por qué mientes? Bueno, pues ya he llegado ¿Pero qué pasa, tío? Hola, Zral, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hace aquí? Nada Aquí la gente se te da la puerta Todavía es el jefe de guerra Aún no ha delegado ¡Esa mierda! ¡Hay un cohete aquí! ¿Qué mierda es qué? ¿Qué mierda es qué? ¿Pero qué está pasando en este mundo? ¡Madre mía, chaval! Es un cohete con un tirachiras en dos palmeras Pero vamos a ir a la luna Y hay una tortuga ahí dando vueltas ¿Dónde hay una tortuga? O sea, corriendo en una cinta ahí arriba ¿A dónde? Al lado del cohete ¡Oh, Dios mío! ¡Tiene una zanahoria como cebo! Pero no podía ser un conejo que corre rápido No, una tortuga que es súper lenta, ¿sabes? Así funciona el mundo de los goblins ¡Dios mío! ¡Hay una puta lista de refugiados aquí! ¡Una cola! ¿Qué dices tú? ¡Hoy lo, chaval! Pues mira, esta gente Mira, ahora voy a romper una lanza en favor ¿Ole? ¿Qué dices refugiados? ¿Nos van a mandar a la... a la... a dónde nos van a mandar? ¡A la puta mierda nos van a mandar! ¡Está aquí el instructor de primeros auxilios! Que no, tío Que no, que no, que no Que nos van a mandar a otra isla o algo, tú Que no, nos están... nos están deportando No queremos nada con los goblins si nos echan, tío Pues sí, tío ¿Qué es eso que hay allí? Un volcán han dicho, un pago No, 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 esto de aquí Ah, ¿es el príncipe mercante o qué? ¿Dónde? ¿Qué es esto de aquí? No sé Un gargajo ¿Dónde está el de primeros auxilios, tú? En la cola Pues habrá que aprenderlo, ¿no? ¡Si lo he aprendido ya hace tres siglos! Uy, es historia de sacerdote No puedo aprender nada todavía Mira, ese tío vende otra vez armaduras de tela y cuero Sí, ese tío, es decir, a ver... Pero todas dan menos uno de armadura Sí, joder, te pasa lo mismo de a mí, ¿eh? Es un set de mendigo Oye, yo no podía usar mana, me dijiste, ¿no? Pues fuera ¿Cómo que no podía usar mana? En el juego me dijiste que no estaba permitido usar pociones de mana No Se supone que no Se supone que tenemos que tirar con lo que llevamos encima, tío Sin pociones Y aprendiendo primeros auxilios, boom Has conseguido que muy pocos hubieran... No, has conseguido lo que muy pocos hubieran logrado, Firion Nuestro mundo tiene una deuda tan inmensa contigo Que posiblemente no podamos llegar a comprenderlo No podrías No pod... No, tú, tú Pequeño intelecto de orco no comprende nada ¿De qué clase de collar es ese, tío? Lo dice, lo dice al rescatarlo, ¿me entiendes? O sea, al rescatarme... Tienes una deuda con el mundo que no es normal Te ayudo, te ayudo a hablar Nuestros destinos se han... Para siempre Oye, ¿lo estás haciendo a posta o tengo mala conexión? ¿En serio? No lo estoy haciendo a posta, joder Hay algunos acontecimientos que están transformando nuestro mundo Y que finalmente acabarán destruyéndolo El fenómeno del niño El calentamiento global A la muerte A la muerte Debo retenerlo antes de que sea demasiado tarde ¿Sabes qué puedes contar conmigo? Déjame terminar de leer la quest Siempre que quieras Hermano, me ha llamado hermano ¡Fran, me ha llamado hermano! ¡Me ha llamado hermano, tío! ¡Wow! You are my nigga Los orcos son los... Los orcos son los... Los negros del wow, tío También son los que molan Son los que tienen los anillos Son los que tienen el swag, tío Bueno, no has visto cómo bailan, ¿verdad? No Es la canción esta de Habla con Sassy Hoy tenemos que hablar con Sassy Oye, que... Que... No avanzamos, tío ¿Cómo que no avanzamos? Estamos avanzando mazo, tío Nos hemos cometido un puto torbellino Y hemos salvado a Cerral ¿Qué más quieres? Vaya, vaya Sassy eres tú Bueno, vamos a averiguar Cómo llegar a la isla grande Y yo atravesaría Natando el estre... Bla, bla, bla ¿Qué, qué, qué? ¿Qué estás diciendo? Me han dado un logro, tío 50 misiones completadas ¿Por qué a mí no? No sé Yo lo tendría, supongo Mientras rescatabas al jefe de guerra Y nos salvabas a todos de la alianza El supervisor Mecha Mojada Construyó un cohete Para lanzarnos sobre el estrecho Infestado de tiburones Afortunadamente para nosotros El supervisor consiguió rescatar Una ciudad de bolsillo del naufragio Una ciudad de bolsillo Del naufragio Una ciudad de bolsillo Son las judías majo Son las cápsulas, tú ¡Virgen de Dios! ¿Qué es eso? Pero que ya le han dado a aceptar la misión No, no Me he ido a mirar A ver por qué ¿Qué cojones decían de tiburones? Y hay un bicho que se llama El Martillo Que tiene 2200 de vida Ten en cuenta que el raptor que hemos visto Tenía 500 y nos ha acojonado ¡Jesucristo, chaval! Como nos caigamos ahí Nos convertimos en bocadito de goblin, tío Vamos a por él, vamos a por él ¿Cómo vamos a ir a por él? ¿Estás enfermo? Bueno, cállate que es un tiburón Podemos atacarle desde tierra Claro, tío Yo le lanzo ahí palabras de sombras Y psicofonías de esas Vamos a bajar a por él A tirarle psicofonías, tú Nah, nah, nah Vamos a aceptar la misión ¡No tienes huevos! Hostia, pero luego Me cago en la puta Me cago en la puta Vamos a por ahí Que luego no se puede subir Ah, ah, ya Aparece el que te arrajadores tú, eh Acepta la misión, hombre Acepta la misión, ya Hombre, ya nos viene Viene un boss, tío Yo ya lo he aceptado Ya lo he aceptado Viaje del lanzador de cohetes sobrevivido Es un objetivo Oye Acaba de decir Dime ¿En serio no quieres que bajemos A por el bicho ese? Ojalá pudiese empujarte, tío Pero serás cabrón Que no, que no, que no Además, que desde dónde le atacamos Que no, que no Además, que no hay playa, tú Bueno, vamos a montarnos en el cohete Venga En el cohete Podríamos al cohete ¿Sabes qué? ¿Qué qué? ¿Cómo me monto? Ah, vale, sí Click derecho a volar No, no, que no quería decir Cuando tú me digas tres Ya, ya Joder, tío La virgen de Dios Tío Tío, eres 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 un Eres una Una abuelilla ¿Qué es ese bicho? No sé Pero mi cara es alucinante De pavor, chaval Soy montado en un cohete Soy montado ¿Qué eres inglés? Sí Uso el verbo estar y ser De la misma forma ¡Ay, mira! Ahí tienes al tiburón Disparale, disparale ¿Le disparo? A ver si me da tiempo No puedo, tío ¡Ay, ay, ay! Hay un tiburón más pequeño Voy a meterle un tiro Voy a meterle un tiro, joder Voy a meterle un tiro Métele un tiro Métele un tiro Ay, Dios Ay, Dios Se está alejando mucho Se está alejando mucho A ver, cuando venga Le mete un tiro Venga, hombre Métele un tiro y que venga Yo le tengo fijado Le tengo fijado ¿Pero cómo no puedo llegar Si es enorme? ¡Le doy un tiro ya, joder, tío! ¡Que no puedo! ¡Dale! ¡Que no se acerca lo bastante, joder! ¡Qué mala leche en puta! Pero el que no se acerca eres tú ¡Que no! ¡Que no quiero acercarme más! Que viene de cara ¡Viene de cara! ¡Ay, que lo tienes ahí al lado! ¡Que no! ¡Le puedo disparar! ¡Que estoy espabeando el uno todo el rato! Yo no me voy a acercar Mira, mira Mira dónde estoy Ya estoy cagado Si estoy donde estás tú Me muero ¡Qué mala leche en puta, tío! Que no llego Es que no llego Como le meto a una hostia ¡Mira! ¡Mira por cita! No puedo manejarla todavía Eso me lo dará el nivel 10, creo ¡Joder! Es que no me atrevo ¿Por qué no vas tú Y utilizas el salto de cohete? Pero no para ir Para volver Eso se supone ¡Halo tú, tío! Que tú tienes más maña ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Si no hago, me mata! Entonces, que lo dejamos Sí, vamos a dejarlo Tiramos de cobardía, ¿no? Vamos a ver Yo no me atrevo Es que no le llego Mira, mira Mira, mira Mira Permiso para saltarme las reglas Del Rock to Warcraft ¡No! Pues entonces vámonos Me cago en tu vida O sea, no me permites Un tropezón Y me vas a permitir Que le pegamos un tirón puto Murciélago de esos ¿Murciélago? ¡Tiburón! ¿Qué es esa mierda? Ya, ya No, 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 no Ven aquí ¿Qué es esto? ¿El qué? What the fuck ¿Qué es eso? Pues es una puta engente De la naturaleza Míralo de frente, tío O sea, es más inútil Que el dodo, chaval Es más inútil Que el dodo, macho Creo que te había atacado Tenía que eliminar Su sufrimiento Esta especie Tiene que acabar Cloqueadora salvaje Esto hay que matarlos A todos, tío Pero, tío, tío ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Pero, tío ¿Por qué quieres exterminar Las razas, tío? ¿Pero de qué vas? Eres muy humano, ¿eh? Firion Me alegra realmente Que hayas sobrevivido al viaje Sí, ya No todo el mundo ha logrado Ay El príncipe mercante Poseía toda una ciudad de bolsillo En la bodega del barco Ciudad de bolsillo Yo quiero saber qué es eso Pues, tío Es como las casetas Que están encerradas En bolas de nieve En bolitas ¿Sabes lo que te digo? Sí, pero no Eso tiene que ser como las cápsulas De bolas de dragón, tío Las joypoy Venga, hambre ¿Quieres hacer los honores? Lo único que hay que hacer Es trepar hasta la cima De esa ingente cantidad de explosivos Apretar el émbolo Y tachán Pero, bueno Es que estamos Estamos predestinados A inmolarlos De alguna forma Ciudad a distancia Pero que yo no quiero acercarme A más cosas Pero vamos a ver ¿Cómo pueden llamar? Esta gente no tiene ni ni Si son solo explosivos ¿Qué van a hacer? Un agujero en el suelo Tío, tío, tío No le ves ¿Cómo que no? No, ¿qué has hecho? LOL Muertos Muertos por daño de caída No, no, no Voy a caer en algún sitio mágico No, caemos No, no, no No, no No, no ¡Me voy! ¡Me voy a laverno! ¡Me voy a laverno! ¡Socorro! ¿Cómo te vas a laverno, tío? Pues porque he posado el salto Y del paracaídas Me he llevado hasta el puente ese ¿Pero qué haces, tío? ¿Pero qué haces? Si yo estoy aquí En una ciudad Con mazo y peña maja Con peña majísima Esta hora Aquí se respira Buen rollismo En todos los lados Ya vuelvo Ya vuelvo Aquí seguro Que podemos poner La piedra en algún lado Mira, esta mujer Vende cosas Para empezar Ya vuelvo Y no me interesa nada Lo que vende Esto, tío Uno Bueno, la gente no lo sabe Oye, mira Aquí puedo poner piedra A ver si A ver si responde Piedra De hogar Bien, eres parte de la secta De hogar Fija tu hogar Fija ¿Dónde estás? Aquí Detrás tuya Detrás tuya Tío ¿Hola? No te veo Hola No te veo Hola Detrás Hola Tío, está mal rollo Aquí, fija la piedra Esto la gente no lo sabe, tío Pero hoy me he hecho Un recorrido Por toda la ciudad He ido a diferentes tiendas De segunda mano Para vender el Call of Duty Que me compraste una semana O sea, he jugado ¿Por qué te compraste Un Call of Duty? Porque sí Mira Lo voy a decir así en bajito Porque creo que O sea, me lo compré Estando medio borracho, tío Y me lo compré A las 10 de la mañana O sea No te digo nada Y te lo digo todo ¿Por qué Hay un círculo Marcado con sangre Que es el día En el que empieza a menstruar Porque has ignorado La maravillosa anécdota Que te iba a contar Porque me está fascinando Este calendario Alucinante Yo alucino De verdad Me voy a completar La misión Y la gente Que se quede con la duda De Pero Frank ¿Cómo te pudiste comprar El Call of Duty a las 10 de la mañana Medio borracho? Pues así pasó Pero da igual Pero Frank ¿Cómo te pudiste comprar El Call of Duty a las 10 de la mañana Medio borracho? ¿Cuánto te dura la tira borrachera? Puto loco Ese tren ya se fue Ya va por la mitad del trayecto No lo vas a pillar Bueno, pero puedo mirar en internet Cuál es su recorrido Gilipollas Voy a mirar en internet Google Tren de la pregunta Vete a mi Pues he ido a tres tiendas diferentes Cállate, cállate En una me dicen Te damos 22 euros Y digo Bueno, luego vengo He ido a otra Y la otra me dice Te damos 30 euros Pero te podemos dar 37 en un vale Para gastar aquí He mirado los juegos que había No me interesaba ninguno Y he ido a otra Y me dice Te damos 30 O 35 en un vale Y he visto juegos que me interesaban Y he dicho Pues mira Pues me lo voy a cambiar Y me he pillado Les he dado Call of Duty Black Streets Y me he pillado El Sombras de Mordo ¿Sabes cuál es? Hace dos años ganó El juego del año Plane 3 ¿Sabes? De Play 4 Pues no Pero ahora lo sé Pues el Sombras de Mordor Y también Como me sobraban 7 euros Me he cogido el Lost Planet Lost Planet No sé si sabes cuál es Planeta perdido De Play 3 Yo qué sé Qué maldad ¿Dónde está el príncipe mercante? ¿A quién le importa? Eh jefa Hobart Martillazos Quiero hablar contigo Hobart Martillazos Pues vamos a hablar con Hobart Martillazos Si quiere hablar conmigo Será por algo ¿Qué coño hacías borracho Las 10 de la mañana? Pues buena pregunta ¿Hasta cuándo estuviste Pimplando? Pues hasta las 6 Joder Puto 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 francesado Te sobra el dinero Aquí estás chico Madre mazo Voy a sitios de 50 céntimos En la caña Fíjate lo que me sobra la pasta Ahora lo entiendo Joder Yo le llamo el 50 cent ¿Sabes? Al bar ese En realidad se llama Voy a Estoy aquí haciendo No voy a decir nombres Porque no me apuntes Pero no se llama así Yo he hecho publicidad Sobre pastillas Con lidocaina Macho Pero tampoco quiero hacer Publicidad aquí de bares Pero bueno Pero yo le llamo el 50 cent ¿Sabes? En plan de vamos al 50 cent ¿Sabes? Que era muy niga todo Aunque es anti niga el sitio Hostia como me está costando hablar Como que es anti niga ¿Qué clase de sitio racista vas tú? No, no Pero me refiero así que A el flamenquito Y cosas de esas ¿Flamenquito? ¿Flamenquito? ¿Qué quiere decir que no hay negros A los que les gusta el flamenquito? ¿Qué clase de sitio racista vas tú? Yo conozco Yo conozco Y cuando has acabado el vídeo Yo conozco unos chavales Unos chavales Que van A un bar Al típico bar castizo Castizo de castizo O sea Madrileño Español 100% Que vas Vas Y hay cuadros de señores Toreros De banderas de España Y cuadros de la Virgen María Y del Señor Nuestro Jesús Los hay Y estos señores son muy ateos Muy ateos Pero van a ese bar ¿Por qué? Porque los cubatas valen 2,5 euros Joder Como tira el racanismo Es increíble